Los negocios. Ya estamos contigo, Mauricio Flores. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bienvenido. Sábado 14. ¿Por dónde empezamos, mi Mau? Gracias, mi queridísimo Jaime. Muy buenos días. Bueno, primero voy a decir dónde estoy. Estoy en Mérida, Yucatán. ¿Ah, fuiste al informe? Sí, al informe, al cuarto informe de Mauricio Vila, de Jocayo Vila, que es interesante. Ya platicaremos a detalle algunas de las cuestiones que han hecho de Yucatán. Uno de estos estados que crece arriba, muy por arriba del promedio nacional, y que tiene condiciones de seguridad envidiables, sí, seguramente. Y donde, como está de moda en este 2023, la grilla se empieza a calentar con miedas al 2024. O sea, ¿para qué? ¿Para qué darle rodeos a una historia que sabemos que se va a poner interesante? Y que, bueno, los prestigios van a depender mucho de los candidatos, me quiero referir a ello, de los candidatos de cualquier partido, o de cualquier organización, va a depender en buena medida de su trayectoria y del éxito que hayan tenido, realmente éxito, en lo que se refiere a las políticas de gobierno. Aunque esto parezca sacado de eslogan de algún otro candidato. Pero bueno, mi queridísimo Jaime, vamos con el superpeso. ¿Qué te parece que hay una serie de expectativas, algunas creo que poco racionales, otras muy cautelosas, y otras que nos hablan de que el superpeso está a todo dar, pero el problema es que la economía de nuestro país sigue estando débil, mi queridísimo Jaime. Ah, mira, interesante lo que está sucediendo. ¿Pero qué es lo que está pasando, mi querido Mau? Porque vemos que personajes afines a la cuarta transformación celebran mucho esto en redes sociales. Hay quienes dicen serenos morenos. Ahora sí que serenos morenos no es para celebrar porque hay que ver la historia, ¿no? Si importas te conviene, si exportas no te conviene. Vaya, hay que ser también cuidadosos, ¿no? Con eso. Claro, como en economía, en los volados siempre hay dos caras de todas las historias. Entonces también hay que, y además cada moneda tiene ahora sí su origen y parte de su destino definido previamente. Aquí la cuestión es que esto es resultado de los movimientos de tasas de interés que ha hecho a lo largo de un año, un poquito más de un año, la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por los entornos inflacionarios de los que hemos hablado y hemos padecido totalmente todo el año pasado fue una cumbre a escalar las tasas de interés en Estados Unidos de 0.25 a muy probablemente... A ver, estamos teniendo... ¿Sabes qué, Mau? Yo creo que apaga tu video y mejor no lo aventamos solo por vos porque estamos teniendo una intermitencia... Déjame utilizar un término muy técnico. Una intermitencia en tu audio. Mejor con pura voz y el video que nosotros ilustramos de lo que estás hablando. Nos decías del superpeso. Ah, sí, gracias, mi querido Jaime. Sí, otras cosas de lo de las telecomunicaciones en nuestro país. Pero bueno, básicamente decíamos que tenemos este efecto de las tasas de interés en los Estados Unidos que la Reserva Federal toma una posición muy ortodoxa y sube las tasas de interés para atajar la inflación. Les empieza a dar resultados. Esto ya lo vimos. Lo vimos notoriamente a finales del año pasado cuando las ventas minoristas en los Estados Unidos crecieron de una manera sorprendente, casi 7% en términos anualizados por el simple y sencillo hecho de que las ofertas de fin de año de Santa Claus, de día de Navidad y por supuesto de Acción de Gracias provocaron un aumento importante de las compras al menudeo. Bueno, la cuestión está en que la Reserva Federal da las señales, Jerome Powell, de que se van a ir con mucho cuidadito, con mucho cuidadito para el próximo paso en aumento de tasas de interés. Ya no saltos de 50 puntos base o de 75 puntos base, sino saltitos, tal vez puntos 50. tal vez punto 25 puntos base, amigo. Pero aquí lo relevante es que ello hace que el papel de deuda del gobierno de los Estados Unidos y por supuesto también el dólar empiece a perder terreno frente a otras monedas. No es solamente el peso mexicano el que ha salido beneficiado, es un paquete de casi 20 monedas las que se han fortalecido, bueno, hasta el rublo ruso ha salido ganando. Pero aquí la cuestión es que con esta expectativa, obviamente de inflación, Banco de México ha tenido que seguir y creo que muy prudentemente, muy prudentemente los pasos de la Reserva Federal. Y ahí tenemos, tenemos sí un superpeso, pero con una tasa de interés de 10.50% anualizado. No quiero ser pitonizo porque no me las quiero dar de eso, mi querido Jaime, pero todo indica que sí, vamos a ver otro jaloncito, otro jaloncito de cuando menos .50 puntos base para la próxima reunión de junta de gobierno de Banco de México cuando tengan que decidir qué van a hacer con la política monetaria, siguiendo los pasos de la FED, de la Reserva Federal, pero yéndose con mucho cuidadito. Entonces, pues sí, hay un superpeso, pero la economía doméstica, lo estamos viendo, las señales de la inversión bruta fija, siguen manteniéndose en sus niveles más bajos desde hace una década. Tenemos exportaciones que nos favorecen por la entrada notable, estamos hablando de un comercio internacional de parte de México, sobre todo hacia los Estados Unidos de prácticamente 520 mil millones de dólares anuales, en tanto que también las remesas de los paisanos han fortalecido y mi querísimo Jaime, yo creo que es una aberración festejar, hacer una loa como éxito, las remesas que mandan los paisanos, porque detrás de cada dólar que mandan hay historias desgarradoras, dolorosas, de sufrimiento, de familias separadas, pero también de la imposibilidad de obtener ingresos decorosos en la propia tierra que nos ha visto nacer. O sea, detrás de cada uno de estos dólares hay situaciones bien complicadas que no quiero mencionar que son un éxito, pero que en términos económicos, amigo, son lo que han estado financiando precisamente este, pues esta abundancia de dólares, iba a decir esta plétora, pero es una palabra muy dominguera, apenas estamos el sábado, ¿no? Sí, estamos para sábado, no estamos para domingo. Mau, ¿qué más? Ah, rápidamente, mi querísimo amigo, fíjate que vale la pena mencionar ya datos de lo que está sucediendo con la industria aérea. Fíjate que estábamos a punto, estábamos a punto el jueves de tener una reunión como país. Oye, sí, por la FAA, ¿no? Ajá, sí, la industria aérea es vital para la globalización, para el comercio, para el turismo, es una de estas áreas estratégicas, y vamos a tener una reunión, la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos con la Agencia Federal de Aviación Civil en nuestro país. es que estaban ya muy cerquita de partir un turrón, o sea, realmente creo que hay que reconocer el trabajo de la FAA, de la Agencia Federal, de estarse preparando para pasar las auditorías, estas que nos quitaron, nos quitaron la categoría 1 por falta precisamente de seguridad en los procesos de la Autoridad Aérea Mexicana, pero que crees mi queridísimo amigo, el miércoles apagón, apagón en los sistemas de navegación y seguridad en los Estados Unidos, y pues ya no pudo venir Billy Nolan, ya no pudo venir Billy Nolan, estamos esperando a que se dé una nueva fecha de reunión con la Secretaría de Comunicaciones o Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el señor Jorge Nuño Lara, con el subsecretario Rogelio Jiménez Ponce, también con Miguel Enrique Ballín, que está con los técnicos y qué crees que me dice mi queridísimo amigo? ¿Qué te dicen? Nos dicen que es muy probable que México ahora sí pase la auditoría. Bueno, ya después de un año y siete meses, Mau, no sé si es logro, no sé si es este, vaya, ya se dejaron pasar mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo, pero mira, dicen más vale tarde que nunca y la verdad es que podríamos estar todavía un poco más para atrás. Evidentemente el aterrizaje de Joe Biden en el IFA, en el Felipe Ángeles, ahí en Santa Fantasía, pues no cambia esta realidad, las autoridades son muy serias, las agencias no se dejan presionar por entornos políticos, pero bueno, pues mira, ¿quiere saber cuántos pasajeros movió para cierre de año precisamente el Felipe Ángeles? Rápidamente, 30 segundos nos quedan. Ah, bueno, pues mira, aquí ya tenemos algunos datos oficiales y lo que podemos decir es que ahí va, ahí la lleva pian pianito y estamos hablando de nada más ni nada menos, mi queridísimo amigo, de este es el último dato al cierre del año, movió 912,671 pasajeros. Gracias Mau, te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana, buen regreso y estaremos atentos al mensaje de Mauricio Vila. Cuídate. Gracias, mi queridísimo amigo, abrazo. Adiós, gracias, saluden a los amigos por allá.